Seguramente, todos hemos oído hablar de que los temas hay que hacerlos nuestros para que tengan personalidad, sean llamativos, capten la atención del tribunal, pero vuestra pregunta es, Almudena, ¿eso cómo se hace? Bueno, pues soy Almudena Palacios, graduadora y fundadora de este canal de YouTube y también de la web de educación-primaria.es. Conseguí mi plaza en el año 2009 teniendo dos dieces, uno en la programación, otro en la unidad didáctica y desde entonces soy preparadora y mentora de opositores. Y ahora sí que sí, después de mi presentación, por ser alguien por aquí que no me conoce, vamos con el vídeo. En primer lugar, mi consejo es conseguir al menos un temario lo más actualizado posible, ya que si lo haces tú desde cero vas a invertir muchísimo tiempo, como puedes ver no he utilizado perder, he utilizado invertir, pero te puede llevar perfectamente un año porque vas tirando del hilo de un libro a otro, de una información a otra, y al final eso es como una odisea, o sea, es que nunca acaba. Entonces puedes conseguir alguno que te guste, pero ten mucho cuidado, por favor, te lo digo también, una cosa, igual que te digo una cosa, te digo la otra, de alguna academia, de algún preparador o incluso hay opositores que venden el suyo, cuidado con esto. Porque hay algunos que ponen actualizado y luego no están actualizados porque para ellos sí que lo están y para ellos es perfecto y estupendo, pero luego tú lo adquieres, le echas un vistazo y dices, uy, aquí esto no es, ¿no? Entonces cuidado con esto, por favor, no me cansaré de deciroslo. Si tienes más de un temario, tampoco es que hagas aquí una colección porque entonces pierdes el tiempo, puedes comparar y redactar el tuyo propio usando el resto, pero vuelvo a repetir, esto es un arma de doble filo, entonces yo igual que te digo una cosa, te digo la otra. Puedes incorporar cosas también que tengas de la carrera o que hayas sacado de internet teniendo cuidado con todo, como ya sabes. Ahora, el tema yo siempre recomiendo escribirlo a mano para practicar la escritura y poco a poco ir calculando tiempos, ¿vale? Por mi experiencia durante el tiempo de examen da tiempo, no la primera vez que lo escribes ni que haces un simulacro, sino cuando llevas ya practicado, ¿vale? Se pueden escribir perfectamente 15, 18 páginas o 18 carillas o 20 carillas, incluso he visto algunos que 22 carillas, ¿vale? Ahora, también depende del tamaño, de letra, de los espacios, de los márgenes, sin excederte porque puede resultar cansino para el tribunal. Entonces, para tú estudiar puedes elaborar esquemas de aquellas partes que te resulten, pues, más pesadas, más complejas, siempre teniendo en cuenta que el examen es mejor que lo vayas redactando, aunque tú, por ejemplo, te hagas un esquema al lado y de esta manera, pues, te pueda servir como una guía. También es verdad que hay comunidades autónomas que de por sí te dan un punto normalmente o medio por hacer un esquema de ese tema, ¿vale? Entonces, es el que puedes ir tirando del hilo. Puedes hacer un esquema general del tema con los conceptos clave y así retenerlos mejor también cuando estudies o cuando vayas a redactar hasta que, pues, lo defiendas perfectamente. Y mi consejo es empezar por escribir todo el título completo, hacer inmediatamente después un índice y después ya vamos con el resto de puntos. Por ejemplo, pues, el de después, introducción y luego ya los puntos del tema que suelen ser, pues, más o menos entre el 2 y 6 apartados. Hay algunos temas que tienen intervención educativa, otros temas que no y ya pasamos a conclusión y bibliografía. Entonces, en introducción puedes crear un patrón común a todos los temas separados por bloques en los que incluyes una justificación del tema, pues, la importancia de la actualidad, situarlo a nivel legislativo, una frase célebre o algún tipo de autor. Incluye siempre, sea apartado o no parte del título del tema, un apartado de intervención educativa en algún momento. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a ver la relación con la práctica, ¿no? Esos ejemplos a través de, pues, metodología, recursos, alguna actividad, todo relacionado con el tema, ¿vale? También puedes incluir algún apartado dentro de otro apartado, ¿me entendéis? Que ponga también el relacionado con el currículo, donde ubique es el contenido principal del tema dentro de la legislación o que vayas nombrándolo en algún momento puntual. A mí me gusta más que se vaya nombrando en algún momento puntual. Lo enloe, en este caso, real decreto, decreto, ¿no? Etcétera, etcétera. También el apartado de la conclusión es importante. Aquí tenemos que ver la importancia del tema que hemos visto con la importancia en relación a la comunidad educativa o, pues, a nivel de la actualidad, cómo vincular la familia con el centro, hablar de algún autor y poner palabras de él, algún tipo de psicólogos, bueno, pues, algún tipo de metodología o incluso psicólogos. También nos vale algún tipo de cosas que podamos relacionar. Ahora, puedes enlazarlo también, por supuesto, con la normativa para que quede más completo. Y luego, en el caso también de la bibliografía, que podemos estandarizarla lo máximo posible, aquí tenemos que incluir referencias normativas, nombradas, ordenadas jerárquicamente, ¿vale? Y dependiendo de la normativa APA, recuérdalo siempre. Y luego también hablamos, como he dicho, de bibliografía y de referencias legislativas, que no se nos olviden. Y no me vale con que pongáis, las hemos dicho a lo largo de todo el tema. No, tienes que volver a decirlas, ¿vale? Entonces, bueno, espero que haya quedado más o menos claro, que te haya ayudado para empezar a crear estos temas y, sobre todo, que si te ha gustado el vídeo, que le des a like. Si es un contenido que consideras de valor y que puede ayudar a otras personas, que lo compartas en tus redes sociales, me ayudarías muchísimo, tanto como yo te ayudo a ti en estos vídeos. Por supuesto, que te suscribas al canal, que cliques en la campanita y actives notificaciones. Y, por último, ve a la web, educación-primaria.es, porque tengo para ti un regalo. Es completamente gratis y es una guía sobre cómo sacar un 10 en todas las partes de tu oposición y, además, que aprendas a organizarte y planificarte. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!